¡Hola amigos de Tecatec! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo todas las características del recién lanzado Xiaomi Black Shark 2 Pro Un dispositivo que viene un tanto mejorado en el tema de los internos y realmente sí que luce bastante interesante Así que vamos a comenzar Bueno gente, vamos a comenzar hablando sobre el tema del diseño en este dispositivo Y realmente el diseño comparado con su versión anterior, o sea el Xiaomi Black Shark 2, no se diferencian tanto Pero hay unos rasgos que sí podemos destacar que son un tanto diferentes Como por ejemplo en esta ocasión podemos encontrar una pequeña protuberancia que es como una línea en la parte trasera de este dispositivo Luego todo lo demás es lo mismo En cuanto al tema de la pantalla, en esta ocasión podemos encontrar una de 6.39 pulgadas Con una resolución de 2340 x 1080 píxeles Esta pantalla además cuenta con tecnología AMOLED y cuenta con un ratio de 19.5.9 Ahora bien, vámonos al tema que realmente nos interesa que son los internos En esta ocasión vamos a poder encontrar el Snapdragon 855 Plus O sea el último Snapdragon que tenemos hasta ahora Y también viene acompañado de 12 GB de memoria RAM y versiones de almacenamiento interno de 128 o 256 GB En el apartado de la cámara en esta ocasión vamos a poder encontrar una cámara dual principal Encontramos un sensor de 48 megapíxeles con una apertura de 1.75 Y también un sensor de 13 megapíxeles con una apertura de 2.2 Y en cuanto a la cámara frontal este dispositivo cuenta con un sensor de 20 megapíxeles con una apertura de 2.0 Bueno gente y en cuanto al tema de la batería en esta ocasión Encontramos al igual que en su versión anterior 4000 mAh de batería con carga rápida de 27 watts En cuanto a los extras este dispositivo también cuenta con su respectivo sistema de enfriamiento líquido De múltiples capas y también cuenta con lector de huellas dactilares debajo de la pantalla Ahora bien ya por último para ir concluyendo con este video informativo Vamos a hablar sobre la disponibilidad y también el precio de este dispositivo Este teléfono va a estar disponible en China este 2 de agosto a un precio inicial de 2.999 yuanes Que al cambio son unos 435 dólares Como pueden ver a pesar de este dispositivo contar con internos de última gama Este sigue contando con un precio super pero super económico Hasta ahora no se sabe cuando se va a expandir a distintos mercados Pero esperemos que llegue pronto a Europa y también Latinoamérica Y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que semanalmente estamos compartiendo videos de tecnología Y como siempre me gustaría que comentaras aquí debajo Que opinas tu sobre este Xiaomi Black Shark 2 Pro Así que nos vemos en una próxima Chau!